La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. La gratitud es la clave que convierte los problemas en bendiciones y lo inesperado en regalos. Si eres agradecido con lo que tienes, generarás más. En cambio, si te concentras en lo que no, jamás tendrás lo suficiente. El agradecimiento es la bondad del corazón que trae consigo a la prosperidad. La gratitud es un sentimiento de reconocimiento o agradecimiento que una persona tiene a esa otra. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de visitar los puertes de Loreto. Doy gracias por ello debido a que pude pasar tiempo de calidad con las personas más importantes en mi vida y lo aprecié en gran medida ya que me regalaron parte de su tiempo, donde pasamos momentos grandiosos y estoy agradecida por ello. En esta visita a los puertes tuve la oportunidad de pasar tiempo de calidad con mi familia y le agradezco a todas las personas que me brindaron un poco de su tiempo. Cuando fui a los puertes, fui con mi familia y tuve la oportunidad de convivir y disfrutar de un tiempo en donde nos desestresamos y relajamos por las cosas que hacemos a diario. Lo único que me queda decir es gracias a mi familia, amigos y a todos los que me rodean porque están conmigo, porque podemos pasar buenos momentos y porque siempre me apoyan. En esta ocasión yo agradezco por haber tenido la oportunidad de visitar un lugar nuevo y conocer diferentes cosas en compañía de personas que aprecio. Lamentablemente no fue mi familia completa, pero tuve parte de ella. Gracias. Tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. Gracias. Gracias.